Buen día alumnos y bienvenidos a la parte 3 de la práctica 1 del TADER de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El objetivo de esta práctica es entender las diferencias entre los tipos de archivo que se generan en el procesador de textos LibreOffice Writer. Una vez que nosotros hemos trabajado un texto y necesitamos guardarlo, ya sea para continuar trabajando sobre él, o para pasarlo a otro compañero, tenemos que entender a la perfección los tipos de archivos que se generan en los diferentes programas. Voy a presionar la opción de guardar como para hacer un ejemplo de lo siguiente. Cuando se abre la ventana de guardado, recuerden ustedes que pueden ponerle un nombre al documento, en este caso voy a utilizar ejemplo 1, y luego escoger el tipo de formato sobre el cual voy a guardar mi archivo. Por defecto, LibreOffice utiliza ODF, es decir Open Document Format, que es un estándar XML, open source y abierto para archivos de texto, hojas de cálculo, presentaciones o dibujos. El tipo de archivo derivado de ODF para textos es el .odt o Open Document Text, es decir, cuando yo guarde un archivo, como por ejemplo, el ejemplo 1, la extensión que adquirirá este archivo es .odt. Fíjense además que esta herramienta no solo nos permite guardar documentos en formato ODT, también nos permite guardar en formato docx, que es el XML de Microsoft Office a partir del 2007, y el .doc, que es el formato por defecto de Microsoft Office entre el 97 y 2003. No es una práctica recomendable forzar que la herramienta utilice estos tipos de archivo, puesto que esto generaría un cambio en nuestros documentos de texto, sin embargo, es posible. Es decir, el texto del archivo siempre se mantendrá, pero los formatos y los estilos pueden verse modificados. En la actualidad existe un 93% de compatibilidad entre LibreOffice Writer y Microsoft Office en lo que tiene que ver con los archivos de texto. Sin embargo, si es que yo utilizo la extensión .docx trabajando desde LibreOffice Writer, puedo arriesgarme a que exista un 7% de indisponibilidad de las funciones de estilo asignadas al texto. Es por eso que la recomendación es utilizar siempre el formato ODT. Les recuerdo además que el Estado ecuatoriano, a través del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEM, votó como formato estándar para los documentos de gobierno el ODF en el año 2007. Fíjense entonces que el ejemplo 1.odt se ha guardado con el formato de ODF que corresponde a los documentos creados en LibreOffice Writer. Con esto finalizamos la tercera parte de la práctica.